A veces nos cuesta reconocer nuestro cuerpo. A veces no le prestamos la debida atención o lo desmerecemos. A veces simplemente no aceptamos estar en un cuerpo físico sin saber que es fundamental anclar nuestra energía en la tierra y que solamente podremos hacerlo a través de este vehículo del alma. En esta meditación vamos a enraizarnos a la madre tierra y para ello lo primero que vas a hacer es reconocerte. Pregúntate a ti misma qué parte de tu cuerpo se siente más dolorida, agotada o cansada. A veces ni siquiera lo registramos. Simplemente observa. Siéntate recta. Respira profundo. Inhala llenando tus pulmones de aire y exhala vaciándolos por completo. En cada respiración nuestro cuerpo se pone cada vez más armonioso, tranquilo, suelto, relajado. Respira por tu nariz. Respira por tu nariz. Visualiza una fuerza. Visualiza una fuerza, una luz, una energía que se desprende de la tierra. Esa energía se empieza a introducir en la planta de tus pies. Va subiendo por tus pies. Tus tobillos. Y se desplaza hacia tus pantorrillas. Cada vez te vas sintiendo más relajada y en paz. Esa energía se desplaza con cada respiración subiendo por tu vientre, por tu zona genital. Y cada parte que toca la va relajando y descansando más y más. En tu vientre, tus órganos los va recorriendo y se van relajando. Respira. Y deja que tu columna vertebral también se sienta relajada. Tranquila. Esta energía la cubre, la relaja y la libera. Respira naturalmente, siendo consciente. A veces respiramos como si nos faltara el aire. El aire es gratis. Respira muy profundamente. Y siente como esta energía sigue recorriendo tu cuerpo y va subiendo y toca tus hombros. Allí donde esta energía se sitúa, va aflojando y relajando cada parte de tu cuerpo. Con cada respiración te vas relajando aún más. Tu cuerpo se siente cómodo y esta energía sube ahora hasta tu nuca. Luego hasta tu cuero cabelludo, tu rostro, tus ojos. Y ya estás totalmente relajada. Estás totalmente en paz. Receptiva. Receptiva. Abierta. Intuitiva. experimentada. Experimentando tu cuerpo. Tus sensaciones. Tu naturaleza. y en ese estado de receptividad debes estar expuesta respira y visualiza un lugar de armonía es tu lugar de paz puede ser un bosque una playa montañas un lago un arroyo no importa importa que sea un lugar que te transmita tranquilidad ahora que estás sola con tu cuerpo vas a honrarlo tu cuerpo hace mucho por ti y pocas veces lo reconoces respira siéntelo no siempre lo hacemos consciente respira hondo aquietate siente cada sensación tal vez una brisa tal vez puedas oír pájaros o el agua y en esta sensación de paz respira profundo y en este estado repite mentalmente estas frases que te reconectarán con tu cuerpo estoy segura y feliz en mi cuerpo estoy segura y feliz en mi cuerpo tengo la responsabilidad tengo la responsabilidad de vigilar que mi cuerpo esté bien quiero cuidar mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo está en plenitud y en paz vigilo y cuido el templo que es mi cuerpo lo amo y lo acepto me gusta y lo disfruto en mí habita el poder creador de la vida yo soy paz soy salud soy amor después de dirigir estas palabras a tu cuerpo vas a visualizar que en el centro de tu ser en tu útero no importa si tienes matriz o no energéticamente ese es el centro donde empieza el poder y la vida siempre va a estar activo entonces empieza a visualizar como desde este centro de tu vientre desde tu útero brota brota una raíz se empieza a enredar a tus pies y se conecta a la tierra observa esta raíz llena de vida fuerte estable esta raíz te conecta con la madre tierra con la mujer primordial que siempre tiene todo lo necesario que siempre tiene todo lo necesario para que sus hijos e hijas estén bien la que siempre da la gran transformadora porque la tierra transforma todo lo que toca estás conectada a la gran fuente de vida y vas a respirar y vas a respirar muy hondo inhala y llena tus pulmones exhala y mientras lo haces dale a la tierra todo lo que ya no necesitas todo lo que quieras expulsar la tierra lo tomará como abono y lo transformará en algo nuevo y mejor para ti continúa respirando inhala y exhala y al exhalar expulsa por tu sexo y por la raíz que te conecta a la tierra el cansancio las tristezas las angustias los dolores todo lo que ya no quieras en tu vida respira profundo y deja que en este trabajo las cosas sucedan simplemente entrega deja fluir ahora que has soltado lo que no necesitas es momento de usar la raíz para nutrirte respira profundo y vas a pedir a la tierra lo que sientes que te hace falta simplemente respira y cada vez que respiras visualizas como absorbes de la tierra lo que necesitas cuando inhales absorbes por tu sexo que es la puerta de la vida aquello que anhelas deja fluir deja fluir cuando concluyas posa suavemente tus manos sobre tu pecho y repite para ti misma estoy en paz estoy en paz estoy en gratitud estoy en amor mi cuerpo está en paz respira hondo respira hondo y empieza a mover lentamente los dedos de tus pies y de tus manos estírate poco a poco sonríe internamente y cuando lo consideres abre tus ojos agradece a tu cuerpo a la madre tierra que es la gran madre primordial y o y y y Gracias por ver el video.